Ahorita nos disponemos a tomarnos un pajarete que lo merita el tiempo, muy fresco, después de una buena lluvia, un buen temporal, aquí nos vamos a salir a la granja aquí, tomarnos un pajarete, que yo creo que el tiempo lo merita, y a ver los ordeñadores, que para adentro. ¡Mitadir! ¿Llamero? ¿Llamero? ¿Para si nos llovió fuerte? ¿Para si nos llovió fuerte? ¿Para si nos llovió fuerte? Ya casi no da, ¿verdad? No, pues ya están secando, pues ya es tiempo ¿Para si nos llovió fuerte? ¿Para si nos llovió fuerte? ¿Para si nos llovió fuerte? ¿Si le cae un pajarete ahorita o qué? ¿Cómo no? Como que el tiempo lo amerita, ¿no? Ahorita nos lo vamos a echar nomás Denle una avanzadita ahí ahorita ¿Verdad? ¿Verdad, no le gramos? Gracias. Está desarrollando bonito el maicito, ¿eh? Sí. Está desarrollando bonito ya. Para la gente que no la quiere y cree, pues, que el estiércol de chiva es bueno, pues. Puro... Puro embón. Puro embón orgánico, sí. Sí. ¿De cuáles nos vamos a hacer de cualquiera de ellos? Estas son cuatro. Cuatro, está muy bien. Este tiene un archivo. ¿De un archivo? Estos son los que le dejo de acá, pues. Estos son grillitas, pues, que nacieron ya salteaditas ahí. No lo puedo. Ahí va. Síguilo. Correle. Se rellando a dos manos, ¿eh? Sí. 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 Dale, vente. Vente. Ahí venía. Vente. Listo. Vente. Vente ahí se desarrollan, pues, dándoles una ayudadita. Sí. Sí, pues, cada día, este, ya sale menos, ¿eh? Sale menos leche, pues. Sí, sí, ya. Ya es tiempo. Sí, es tiempo, tú, ya ves. Ya se están secando y... Y eso. Y todas cargadas. Todas cargadas, ya. Todas cargadas, y todas, este, ya. Ya desarrollando su cría. Sí. Vente. 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 Cada corral con su... Como sementar, ahí nomás, nomás, para previsos. Que no se devuelvan, hay una que otra que se regrese, pues, ya. Ahí está el sementar para brincarla de nuevo. Vente. 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 Bueno pues vamos a echarnos pues el pajarete Puedes saber que tal cae Vamos a ponerle lo mismo que ya todos conocen Lo clásico es nada mas el puro chocolate Chocolate abuelita Cualquier chocolate es bueno Para que la gente aquí Tiene que chocolate, cualquier es lo mismo No le ponen diferente marca Este alcohol es de caña del mero Tamazula, Jalisco Este es un regalo, no es cualquier alcohol Yo se que le pueden usar cualquier alcohol Nada mas haciendo de caña pero Para los que conocen este es el mero bueno El de Tamazula Que aquí no lo venden eh, este es un regalo No hay para el camino eh Bueno, ahí esta Hasta poquito Ahí esta Ahí esta A ver con el otro Otro vaso A ver con el otro A ver con el otro vaso Así la traemos Dos cucharaditas nada mas de chocolate Yo no soy un experto eh, voy a aclarar Aquí nada mas lo hacemos ahí como Como aperitivo Para comenzar la mañana y teniendo aquí la La materia prima pues bueno A ver con el otro Entonces hay que aclarar que no Esto no es negocio, esto es nada mas aquí para Para nosotros A ver con el otro A las personas que Que trabajan aquí Aquí para el servidor Aquí trabajamos todos juntos ¡Oh! Bueno Dice A ustedes no me muestre mucho A ustedes no me muestre mucho A ustedes me ponen neblas y violentes ¡Ahí! Muy bien Muy bien Entonces le van a dar a la camarógrafa, a este mismo, mientras usted se la prepara ahí, ahora se agarra, hay que dejar un poquito ahí. Entonces ahí, atécate ahí para que, vean como se está llenando el vaso, es un acercamiento. Fue nada más una poca de leche que se le dejó acá a la chiva, ya que se ordeñaron ahí ahorita, nomás que le atine bien, que no se le salga esa cosa para acá. Ahí está. Gracias a la camarógrafa ahí, por favor, no vaya usted a emborracharse y tomar la cámara, eh. Gracias. 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 Les hace más beneficio. Vale lo mismo y muy saludable que es esto. bastante saludable. Y aquí pues las chivas bien alimentadas, bien cuidadas, ahí como se miran, bien cuidadas, bien alimentadas, este, con toda confianza puede uno tomarse la leche. Aquí. Tienen sus buenas, sus buenos cuidados aquí. Bueno pues ya, hay que recomendarles que, que vengan a tomar pues este, o que la gente que pueda también se tome un pajarete donde tenga los animalitos, para que también este, que lo prueben. Pero ya la mayoría ya saben, nada más que muchas de las veces no, no quieren este, tomarlo por, que por disconfianza, pero no, ya ven, nosotros tenemos un chingo de tiempo ya tomándolo. Bueno, ahí nos vamos con este panorama.